Toda su fuerza, toda su potencia, se comienza a sentir, este sábado 7 de noviembre, Voilá Disco, te presenta a uno de los mejores DJs de todo el continente, llega Dark Comisar, en acción. Llega uno de los creadores de Audio Killers, el sello de música remix más importante de la Argentina, además Killer Man, el robot LED número 1, toda la animación de Frank Ruiz, que estará explotando la fiesta. Llega un sábado devoledor, una noche que no te la vas a olvidar, porque la fiesta estará en lo más alto de todo, Voilá Disco, este sábado 7 de noviembre, Dark Comisar, en acción. Joaquín B. González Salta